Allá lejos, hace más de 17 años, porque hubo un año que el tema de la pandemia no lo pudimos realizar, pero bueno, comenzó con un asado un domingo, conjunto con unos amigos de Santa Fe, que son aeromodelistas, que bueno, siempre venían a volar, les gustaba el predio, y bueno, ellos fueron desde la idea a decir, che, vamos a hacer una juntada, invitamos a diferentes aeromodelistas acá de la zona, y bueno, dice, comamos un asado, y de última, si la gente le interesa, va a venir. Y bueno, fue así como arrancó todo esto. Y fue creciendo, y cada vez se fue haciendo más grande. Sí, enorme, yo te diría. Empezó a ser en la parte provincial, la gente que venía de la provincia, después interprovincial, y bueno, ya hace unos 5 o 6 años que es internacional, porque bueno, tenemos la suerte que viene gente de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, así que bueno, contentos por la repercusión que tiene a nivel, no solamente de Argentina, sino de todo lo que es la parte del Mercosur. Se sostuvo por el trabajo constante de ustedes, por el lugar que se presenta. Sí, sobre todo por el trabajo en conjunto, en lugar, y bueno, de poner, porque esto no solamente se hace un mes antes, nosotros estamos trabajando, termina el 2023, y al mes siguiente ya estamos trabajando para el San Justo Vuelo 2024, así que es un trabajo en conjunto, bueno, de todos, que somos pocos, pero bueno, trabajamos mucho y trabajamos bien. Javi, ¿cuántos aeromodelistas se van a presentar de aquí a la ciudad de San Justo? ¿O no pueden hacerlo porque tienen que atender a toda la gente que viene? Claro, lo que pasa siempre, los más chicos son los que van a volar. Nosotros, obviamente, nadie puede volar porque vamos a estar de jueves recibiendo gente y trabajando a la mesa frecuencia en el bar, así que nosotros venimos a trabajar y a ver cómo los otros vuelan. ¿Lo esperan con mucha expectativa? Sí, sí, gracias a Dios, bueno, tenemos comunicación con mucha gente, sobre todo del norte del país, Jujuy, Tucumán, que justamente hoy se están comunicando con nosotros, que están esperando que llegue el día para venir, ellos van a llegar el día jueves, así que bueno, contentos.